No sé de qué estás hablando, hermanito. Es este lugar. Debe ser una realidad aumentada. ¿Pero cómo? Los kinetoscopios. En la casa embrujada. Lentes de imagen digital. ¿Lentes? Chico listo. Opaque. Son lentes de contacto. ¡Quítenselos! ¡No me gusta tocarme los ojos! ¡Estoy haciéndolo! ¡Estoy haciéndolo! ¡Pero no me gusta hacerlo! Oye, el wasabi, tranquilo, amigo. No es real. No lo sé. Para mí se ve bastante real. Wasabi son sustos seguros. Solo quítate los lentes de contacto. Yo no uso lentes de contacto. ¡Levántate, bebé grandulón! ¡Ay, el piso! ¡Estoy tan feliz! ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué asco! ¡Eso fue tan aterrador! Sí. ¿Es en serio? Oh, Gogo se asustó y yo ni siquiera pude apreciarlo. Oigan, el chico Nudl Burger se llevó al imán. ¿Para qué quería Nudl Burger un imán de alto poder? ¿Y tú viste a Tadashi? No solo eso, hablé con él. Era tan... real. Cuánto lo siento, Hiro. Eso es cruzar el límite. En serio, ¿qué es lo que se propone ese Obake? ¿Y cómo puede saber tanto sobre Tadashi? Su orden, señor. Bien. Excelente. Sí. Esto es lo que necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!